El 19 de septiembre del año 2017, la Ciudad de México sufrió un terrible terremoto de 7 grados, que sacudió gran parte de la zona sur y suroriente de la capital del país. Este movimiento telúrico llegó de manera inesperada, pese a que minutos antes se había realizado un simulacro, recordando lo ocurrido en el año 1985, que también afectó gravemente la Ciudad de México. Los poblados más afectados fueron San Gregorio de Tlapulco, Santa Cruz de Calpizca, en Xochimilco, La Draga, La Turba, El Mar, en la delegación Tláhuac e Iztapalapa. Este sismo modificó en unos instantes el paisaje urbano. El ambiente se tornó traumático, catastrófico y en una zona de emergencia. La mayoría de la población se quedó sin casas, sin su patrimonio, cientos de niños desolados, sin su hogar y sin escuela. Realmente era un panorama desolador. Casas, edificios colapsados, caminos intransitables, todo se había perdido en un instante. El agua de los canales se había esfumado. Todo era desolador. Los estragos en el suelo eran visibles, dejó a la población aislada e incomunicada en unos instantes, sin servicios de agua y luz. Ante este desastre, la solidaridad de la población cercana, de las sociedades civiles, de las instituciones educativas, así como del país entero, comenzaron a brindar apoyo a toda esta población afectada. Ante este desastre natural, la solidaridad de la población cercana, de las sociedades civiles, de las instituciones educativas, así como del país entero, comenzaron a brindar apoyo a toda esta población afectada. El universo salió a promover la resiliencia en esta población afectada. se realizaron actividades de comunicación pública de la ciencia mediante conferencias, experimentos y talleres para promover una ciudadanía informada lo que les permitió, por un lado, satisfacer la necesidad de limpieza y por otro lado, la forma divertida de hacer ciencia como fue la elaboración de gel antibacterial conocimiento de un planetario móvil constelaciones, entre otras Universo está preparado para atender con actividades dinámicas de ciencia en situación de emergencia y dar explicaciones científicas sobre los diferentes desastres naturales y los beneficios de brindar el conocimiento de la ciencia ante estos eventos y fomentar la resiliencia en la comunidad por eso cuéntico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.